La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como volvías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo se que merecías de mas Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Mi puro destino no te da Perdón si no te supe amar Yo se que merecías de mas Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo se que merecías de mas Yo se que merecías de mas Amores como tu Amores como tu Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Lo que fuimos un día Lo que fuimos un día No te supe amar